ok mis amigos bueno el bastidor debe quedar así uno dentro del otro el pequeño dentro del grande que las guías, las flechitas que ven aquí queden enfrente bueno vamos a proceder a encenderla aquí tiene un puerto USB que es donde colocamos la memoria con los diseños que vamos a bordar en esta ocasión vamos a bordar logotipos de una empresa ahí está encendida nos pide que la toquemos y si el cartucho de la unidad de bordado se moverá le damos ok listo, ahí la máquina está en posición bien, esta es la bordadora de marca Brother PE770 bien vamos a proceder a colocar el primer color del hilo que vamos a bordar en este caso es el de color naranja vamos a ver el paso a paso como debe ir el hilo siempre recomiendo que antes de empezar a bordar miren como está el carruzo de hilo de la parte de abajo donde va el cangrejo que tenga hilo en esta ocasión está lleno bien, entonces como se tiene el hilo procedemos a colocar el hilo naranja bueno la máquina trae esto para colocar el carruzo de hilo aquí taparla y empezar a bordar pues yo antes la colocaba pero se me ocasionaba ese problema que me partía hilo o se enredaba muchos factores entonces opté como no tengo una hilera le coloque un alambrito aquí le hice esto para que el hilo pase por acá y no se enrede quede allí ahora le muestro como es bien, vamos a colocar el hilo tomamos el hilo lo pasamos por aquí y allí lo pasamos por esta así el primer paso por aquí ahora aquí están los pasos paso 1 se mete el hilo acá sube 2 para acá baja este es el punto 3 ahí lo pueden observar sube otra vez llega al punto 4 baja 5 6 por último allá la aguja bien, aquí tenemos el número 6 y terminamos aquí en el 7 bien vamos a proceder vamos a proceder bajamos aquí hay que verificar que el pie está arriba que esté así rojo para aquí esta cavidad está abierta si el pie está abajo la cavidad va a estar cerrada llegamos aquí y subimos llegamos al 4 bajamos otra vez vamos a estar el punto 6 que es la aguja la pasamos por aquí y llegamos al 7 cuando ya ya está en el punto 7 para poderla enhebrar bajamos esta palanquita hasta abajo rápido para que ya enhebre listo ahí enhebró la idea es bordar los logotipos en el lado izquierdo aquí que sugiero yo para los que están empezando en el bordado es marcar el buzo con una línea que vaya nivelada al buzo para que los logotipos no vayan a quedar torcidos o también el texto que se que se borde aquí tampoco quede torcido o desquadrado como lo vamos a marcar bueno yo marco en este caso un pedacito de jabón jabón blanco jabón de tocador porque jabón tú puedes rayar y esta raya se quita con un trapito húmedo lo pasas y ya no queda ningún residuo entonces vamos a proceder a marcar el buzo para marcar el buzo puedes usar cualquier tipo de regla tomar bien la alineación del buzo para que no van a quedar los logotipos torcidos en este caso aquí lo veo que el logotipo va a estar que el buzo va a estar alineado entonces hago unos pequeños trazos con el jabón hago esto esto y esto lo mismo acá ahí tenemos el trazo ya que los logotipos queden aquí y el texto que de acá aquí el punto de referencia del centro sería este lo mismo acá esto es con el fin de que los que están iniciando en el bordado no les vaya a quedar los logotipos o los textos torcidos es que al principio siempre cuesta alinearlos ya después con la práctica y la experiencia ya van a ir adquiriendo muchas formas para poderlo hacer sin necesidad de marcar pero para iniciar les recomiendo este proceso ya que por ejemplo recuperar un buzo de un bordado mal hecho o torcido a veces resulta hasta imposible porque en la recuperación del buzo tratamos de cortar los hilos del bordado y terminamos cortando el buzo entonces todo esto es para que los logotipos o los textos queden bien alineados bien ahora vamos a colocar los bastidores recuerden que el bastidor grande es el que va detrás y el pequeño es el que va adelante encajando así en este caso vamos a meter el bastidor por el lado de adentro del buzo y vamos a prensar con el bastidor pequeño bien procedemos a meter el bastidor tratando que el bastidor siempre nos quede alineado es que al principio pues en las primeras colocadas los bastidores van a quedar les torcidos o algo la idea es que se guíen con las marcas que le hicimos ya a el buzo este procedimiento se repite para todos los buzos que vayan a bordar si es un buzo de color blanco ahí si les sugiero hacer las marcaciones con cinta cinta de mascarar puede ser cortar los pedacitos se los pegan les sugiero que los primeros bordados traten de confirmar que todo esté de acuerdo de acorde a la medida en este caso pues yo tengo un metro lo que hago es medir de aquí a acá tengo un punto de referencia de 5.7 y mido aquí también 5.7 entonces está alineado puedo proceder a dejarlo así y apretar el bastidor desde aquí empezamos a apretar y listo ya tenemos el bastidor listo para bordar bien aquí tenemos el interlón vamos a colocarle los alfiler que tienen mucha precaución con los alfiler ya que a veces suele uno mismo poncharse un dedo bien vamos a colocar el bastidor colocamos por la parte de atrás vemos que el pie esté arriba para que esté arriba para que pueda pasar y vamos replegando el buzo para que el bastidor quede libre aquí en este lado como lo pueden ver el bastidor tiene dos orificios este y este que deben encajar aquí y aquí para que quede ajustado entonces procedemos ahí quedó ahora lo que hacemos es mirar que el buzo esté todo por fuera para que no quede por dentro y no vaya a bordarlo y queda prácticamente cosido y se pierde el bordado y se pierde el buzo ya verificando que todo está bien procedemos a bordar bien en esta ocasión vamos a bordar un logotipo que tengo diseñado lo tengo aquí en la memoria te lo vamos a buscar aquí vemos en el menú los logotipos que trae la máquina las fuentes o tipografía que también trae los modelos de de logotipo puede ser está lo de exportar o importar algún diseño si lo tenemos importado aquí le podemos dar y si lo tenemos en la USB entonces le damos aquí aquí pueden ver que tengo el logotipo entonces le doy ahí le doy acá vemos que tiene dos colores el cual es el naranja el negro en esta ocasión como el buzo es negro te voy a usar naranja negro que lleva dentro del isotipo y las letras como son negras en un buzo negro no va a corte entonces la pongo blanca entonces como está a dos colores hay que estar pendiente más adelante para darle pausa a la máquina y poderle cambiar el hilo a color blanco porque si no pasa de largo y borda con el color negro son técnicas que uno va aprendiendo en este oficio entonces procedemos ya le cerciolamos ahí vamos aquí para mirar el tamaño que tiene y bordar el tamaño que deseamos aquí tiene 3.6 de alto por 9.6 de ancho el logotipo vamos aquí a configuraciones y aquí vamos a darle para aumentar el logotipo de tamaño o para bajarlo en esta ocasión voy a colocar lo de 4 de alto por lo que el de aquí está 4 por 10.7 centímetros perfecto ahí tenemos el logotipo estas flechitas es para ubicar la parte de la aguja entonces si la vamos hacia atrás o hacia adelante entonces vamos a buscar las guías que fue la que marcamos con el jabón aquí está listo ahora queremos ver cuál es el área que va a bordar el buzo entonces para ver cuál es el área que va a bordar le damos aquí a este icono y le damos otra vez y apenas le demos clic en la aguja va a ser el recorrido donde va a quedar el bordado va a ser el recorrido miren entonces vemos que empieza de ahí llega aquí sube viene ese es el área de bordado y para en el centro bueno ya que este es el centro del buzo tiene un centímetro más o menos centímetro y medio pues no pasa nada ya que ese es un punto de referencia bajamos la aguja el pie y activamos el botón verde para que empiece a bordar ahí empieza a bordar el color naranja bien este logotipo fue diseñado en Wilco ya que es el programa que se usa para este tipo de diseño bien ahí estamos viendo que ya casi termina su ciclo entonces cuando ya termina ese color que fue diseñado para el color naranja para esperando que cambien el hilo y volver a bordar bien procedemos a cambiar el hilo procedemos a colocar el hilo negro en esta ocasión está el pie abajo toca subirlo para que nos abra aquí para poder entrar el hilo listo ya habiendo enhebrado bajamos el pie y le damos seguir aquí en el botón verde y empieza a bordar el hilo de color negro aquí como el logotipo les recuerdo fue diseñado en dos colores negro y naranja y estamos bordándole en un buzo negro toca cuando ya vaya a coger aquí a las letras pausarlo y meterle color blanco ya que este diseño pues si fuera en un buzo blanco se dejaría que siguiera con el negro bien ahí vemos que ya casi va a acabar su ciclo pendientes para pausar y colocar el hilo de color blanco listo cuando pase al otro lado pausamos ahí pausamos con este y vamos a cambiarlo a blanco bien vamos a colocar el blanco bien estamos colocando el hilo de color blanco y seguimos bien así va quedando el logotipo bien ahí estamos viendo que ya va a terminar de bordar las letras grandes ahí procede a bordar las letras chicas bien quiero darles un consejo cuando vayan a bordar traten que la máquina esté a 350 rpm si no están ella normalmente viene a 650 rpm que es la velocidad con la que ella borda en esa velocidad no se la recomiendo para letras pequeñas ya que no la deja bien bordadas yo la máquina mía la trabajo a 350 rpm trabaja bien que es la velocidad que está trabajando y las letras pequeñas también las borda bien ahí vemos que ya está terminando de bordar el logotipo ahí terminó ya cuando ella pita quiere decir que ya terminó de bordar y sale esto en la pantalla le damos ok bien bien ya está terminando lo que es el logotipo ahí terminó ya tenemos los logotipos bordados terminados ahora procedemos ahora procedemos a quitar el bastidor sacamos con cuidado bien ahí tenemos el bordado ya lo veremos terminado y el buzo limpio bien ahí podemos ver que el logotipo está alineado con el buzo o se ve torcido bien que el logotipo sí ya está qué que el logotipo